Bienvenidos a la asignatura Comunicación Interna del Máster Universitario en Comunicación de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Mi nombre es Luis Miguel Romero, profesor titular de la Facultad de Comunicación y te acompañaré con otros colegas profesionales del sector en el desarrollo de esta asignatura. La idea de esta presentación es daros unas líneas generales de cómo hacer seguimiento de esta asignatura, para que podáis cursarla con el mejor provecho y efectividad. Para ello, comenzaremos comentando los contenidos de la guía docente y después explicaremos las evaluaciones de la materia. Los contenidos de esta asignatura se encuentran distribuidos en cinco temas, estando disponibles las diapositivas, materiales de lectura y documentos de interés desde el inicio del Máster en el Aula Virtual de la URJC. En el primer tema, examinaremos la importancia de la comunicación interna en organizaciones e instituciones del sector de la salud, así como su evolución histórica desde las instrucciones jerárquicas hasta la co-creación y apropiación múltiple de estrategias, tácticas y acciones, de manera descentralizada. Asimismo, estudiaremos las funciones y objetivos de la comunicación interna y de cómo una gestión estratégica de esta mejora el clima organizacional y previene vicios como los rumores y bulos. En el segundo tema, revisaremos la investigación sociolaboral y sus etapas, un tema que además de ayudarte a diagnosticar diversas situaciones a lo interno de las organizaciones, puede serle de utilidad a la hora de plantear temas para tu trabajo fin de máster. Asimismo, hablaremos de las necesidades y expectativas del stakeholder interno y de la identidad organizacional. También revisaremos ejemplos de campañas de endomarketing como herramientas útiles para crear una mayor conexión sentimental entre la organización y sus miembros. El tercer tema, en el cual nos acompañarán profesionales del sector, versa sobre las principales herramientas, canales, soportes y estrategias de comunicación interna. El penúltimo tema se adentra en el plan de comunicación interna, partiendo del diagnóstico, la investigación previa, los análisis de entorno y percepciones, la planificación de estrategias y tácticas, hasta la ejecución y la auditoría de las actividades. Para terminar, en el quinto tema, conversaremos sobre la marca personal o personal branding, un ámbito de exponencial crecimiento en los últimos años gracias a la visibilidad que nos brindan las plataformas sociales. En este tema, también contaremos con la colaboración de conferencistas y profesores invitados para que nos ilustren con ejemplos prácticos sobre la realidad profesional de estos instrumentos de promoción. Para la evaluación de esta asignatura vais a tener, por una parte, el desarrollo de un trabajo escrito, que desarrollaréis de forma asíncrona y entregaréis a través del aula virtual. Este trabajo escrito tiene un peso de 60% de la nota de la asignatura y es revaluable en la convocatoria extraordinaria. En segundo lugar, tendréis la exposición presencial en el aula de un plan de comunicación interna. Esta actividad evaluativa tiene un peso de 40% de la nota y no es revaluable en la convocatoria extraordinaria. Toda la información relativa a la evaluación la tenéis disponible en la guía docente, que se encuentra publicada en el aula virtual de la URJC y en la web de la universidad. Nuevamente, te doy la bienvenida a la asignatura Comunicación Interna del Máster Universitario en Comunicación de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, una temática sumamente útil e importante para las organizaciones, por lo que os deseamos que le aprovechéis al máximo. Muchas gracias y hasta pronto.